En la noche clara, mentirán estrés En la noche clara, mentirán estrés Suenan los tambores en la playa de Maribel Suenan los tambores en la playa de Maribel Suenan los tambores en la playa de Maribel la bomba en la plaza de Mar del Mar. ¡Sanfón! ¡Suena esa voz! ¡Sanfón! ¡Ella no me larga, mentira de sí! ¡Ella no me larga, mentira de sí! Suenan los jabones en la plaza de Mar del Mar. ¡Sanfón! ¡Ella no me larga, mentira de sí! 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 Amarita, yo me voy tras de A bailar con Villanueva, la playa de Marbella A bailar con Villanueva, la playa de Marbella ¡Tambos! ¡Suena el tambos! ¡Muestro es el volcón, el volcón colombiano! Del volcón colombiano, noches de estrella ¡Muchas gracias!